Música Estamos aquí desde la Universidad de San Isidro, la editorial Poliedro, dándole la bienvenida a Nara Mansur, teatróloga cubana, nacida en Cuba, residente en la Argentina, con el fin de presentar la revista Libro, que justamente la editorial Poliedro acaba de publicar, ustedes lo pueden encontrar en las redes, aquí tenemos la versión que hemos impreso para esta ecuación, a pie de obra, documentos y fricciones, teatros cubanos indocumentados. Sucede que cada cinco años se realiza la exhibición de arte contemporáneo en Alemania, la ciudad de Kassel. Allí aparece la documenta en el año 2022, fue la documenta número 15, donde también estaba invitada Cuba y para ello se le invitó a Nara Mansur para que realizase la curaduría de una cantidad de obras que tienen que ver con conferencias performáticas y las obras en sí, más la publicación de aquello que puede llamarse un catálogo, pero que en realidad es mucho más que eso, es la redacción, la escritura, sobre esas muestras y ese teatro. Porque Nara Mansur, ahora vamos a hablar con ella, considera al teatro desde la palabra, tiene una concepción muy particular del teatro desde la palabra y por lo tanto del teatro publicado, publicable, impreso. Sucedió finalmente que este catálogo no fue posible de ser presentado en la documenta 15 y vamos a hablar de la cancelación, vamos a hablar del silencio a una cantidad de artistas, el silencio sobre esta revista que finalmente desde aquí, desde la Argentina y desde el sur podemos tener esta publicación en manos de todos los lectores. Bienvenida Nara, quiero que nos cuentes cómo fue ese itinerario, esos sucesos, esos acontecimientos alrededor de documenta número 15. Sí, bueno, buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias a la editorial Poliedro, la Universidad de San Isidro que ha acogido el proyecto, la publicación que ahora Poliedro publica, que está disponible en el sitio web para descargar libremente, reúne esta revista, libro concebida para documenta 15, más otra serie de documentos que se añadieron como después de la cancelación. La documenta 15, el grupo, digamos, principal, organizador, curador, es el grupo indonesio Rubangrupa, que lanzó como gran consigna de trabajo, de agrupamiento, el Lumbum o el Granero, que supone unas relaciones de trabajo de horizontalidad, no jerárquicas y que tienen que ver con el trabajo comunitario y tanto como con el trabajo y también con el edificio que supone la actividad en torno al Granero de Arroz. Esta documenta tuvo una particularidad, que este grupo, que fue el curador principal, convocó a otros curadores, a otros grupos, entre ellos INSTAR, el Instituto de Artivismo ANAR en de Cuba, que funcionaron también como curadores, digamos, y ellos son los que me convocan para, en esta muestra de 100 días, que tuvo lugar entre junio y septiembre del año pasado, organizar la muestra de teatro, porque hubo otras muchas muestras de literatura y todo eso. Entonces, bueno, trabajamos con las consignas del Lumbum, del Granero, de esta democratización de la organización del trabajo, de la acumulación sensible, digamos, para un futuro y para un estar en el mundo, y también con algunas consignas que proponía INSTAR, como fueron, por ejemplo, la de factografía operativa o mural, más bien en los términos en los que funciona en Cuba, inspirado en el procedimiento creado por Tetréacov. Y entonces, bueno, y también pensando en otros principios y, digamos, problemas, ¿no?, como son la parte historiográfica, ¿no?, que contiene a la experiencia artística, y la disputa, la problematización entre arte independiente e institución. Y vos estuviste trabajando sobre este material. Exacto. Esas fueron como las líneas fundamentales para emprender el trabajo. Entonces, mi propuesta fue la de hacer una publicación y una muestra de conferencias performativas. La publicación iba a ser digital, se iba a presentar durante esos 10 días que la muestra de teatro iba a tener lugar, y las conferencias performativas iban a ser presenciales, sí, allí en Alemania. Una serie de artistas. Entonces, bueno, fuimos una treintena de personas a las que yo convoqué, yo una de ellas, obviamente. Y entonces, bueno, cuando estos fueron todos, digamos, casi dos años de conversaciones. Dos años. Con estos operarios de Instar, que hicieron, digamos, un poco de curadores hacia mi trabajo. Y entonces, bueno, fueron contenidos consensuados, autores consensuados, pero cuando la revista estuvo terminada, digamos que no fue bien recibida, y más allá de que quise contar, explicar, argumentar las razones que la sustentaban, bueno, fue cancelada su presentación. Es decir, la curaduría mía iba a ser posible si renunciaba a esa publicación y a esa presentación y solo contenía el programa de las trece conferencias performativas. Entonces, bueno, mi decisión fue no aceptarlo, porque me parecía que la curaduría contenía estas dos partes que se imbricaban, que se ensamblaban, que se encastraban, donde por un lado, quizás una parte hace más hincapié en lo historiográfico, una parte hace más hincapié en lo investigativo propiamente, en la reflexión, quizás más, con cierta densidad, contenía también materiales relacionados con la pandemia, con el teatro post-pandémico, que era en ese momento el 2021. Y las conferencias performativas traían este género híbrido de la conferencia performativa con temas, con procedimientos, con artistas, con obra en proceso, también con esta idea de pensar un poco la desautoridad en el teatro y esta creación colectiva que suponía el granero. Pero, ¿te dieron motivos de por qué esa publicación no iba a ser hecha? El único argumento que me dio la curadora principal, Tania Grubera, fue que no se correspondía o no se imbricaba, digamos, con los principios de INSTAR, de este Instituto de Activismo a Hannah Arendt. En realidad, todos nos preguntamos un poco cuáles serían esos principios con los que la revista chocaba. E incluso yo en algún momento le dije, ¿por qué no organizas una mesa, una instancia de discusión para, de alguna manera, todos esos criterios que tienes en relación a la revista, bueno, que sean expuestos a revisarlos. Entonces, bueno, ahí, digamos que fue una zona de una tensión no resuelta porque no se resolvió. De alguna manera, mi curaduría insiste en la palabra, me parecía que era como algo en estos tiempos tan crudos de incertidumbre donde hay una disputa simbólica tan profunda en relación a Cuba, lo que significa Cuba, a la política cultural pública en relación al emprendimiento más personal. De todo eso habla esta publicación. Digamos, todas esas preguntas se las hace. Por ejemplo, el marco argentino, el marco de Buenos Aires me servía, me parece, excepcionalmente porque es el teatro independiente en Argentina el que funda esa forma de agrupamiento. Entonces, bueno, me parecía que el marco, el contexto argentino, Latinoamérica, por todo lo que ha estado pasando, la politización del gremio teatral le daba también una enorme, como decir, un enorme abrazo a las grandes preguntas y a las grandes tensiones que está pasando Cuba ahora mismo por una gran emergencia, una guerra inmensa a nivel simbólico, a nivel económico y cómo la cultura y cómo el arte puede posicionarse en eso. Si las políticas gubernamentales, si las políticas públicas, por ejemplo, ahora mismo hay artistas presos o hay digamos un arte independiente que se coloca en esa en esa, digamos, postura, pero más desde una manera disidente o algo así, me parecía que si el gobierno no articula esa reunión de voces, nos tocaba a nosotros como artistas crear una plataforma de pensamiento común pero donde quepamos todos. Tu formación es una formación cubana en el teatro cubano pero también se desarrolló en Argentina a partir de estos conceptos de teatro independiente, alternativo, tu formación también se extendió acá en la Argentina. Exactamente, exactamente. Yo estoy formada claro en Cuba, en Cuba hay una, tiene nuestra formación de una impronta muy fuerte de lo latinoamericano pero también mi vida en Argentina hace 16 años por supuesto que ha teñido, que ha, que me ha influido tremendamente por todo lo que he vivido, por lo que he participado en laboratorios teatrales por ejemplo como en el estudio Pompeo Divert donde estuve muchísimos años preparando un libro con él o en el instituto de artes del espectáculo o también de la Universidad de Buenos Aires donde de alguna manera uno, de alguna manera no, de todas las maneras uno investiga, produce libros incluso una de estas investigaciones que tiene que ver con las liminalidades del teatro me llevó a estudiar el género digamos de la conferencia performativa y cuando llega la posibilidad de trabajar para Documenta me pareció que era una forma de trabajo excepcionalmente rica para los teatristas cubanos que somos por un lado creadores pero también investigadores y era una manera de mostrar obra en proceso historizar sobre nuestro trabajo un poco irnos impugnar a ese autor individual y nombrar y nombrar y nombrar en formas que a lo mejor tienen que ver con la cartografía con los mapas con las genealogías ¿no? sobre todo en Documenta que tiene un espacio no europeizante y que alberga justamente lo que puede llamarse periferias o márgenes o otras voces era un lugar ideal para que esto pudiese ser exhibido escrito mostrado exactamente y porque creo que no se nos convocó a militar una idea ni un credo se me convocó a asociarme poéticamente entonces bueno ahí también uno se pregunta bueno pero cuáles son estas finalmente el arte político cuáles son estas prioridades digamos cuáles son entonces los permitidos o los no permitidos si en esta reunión de textos aparece tan ferozmente lo crítico ¿no? todo lo que se le impugna a la revolución por no ser revolución digamos por todo lo que por todas las deudas que tiene un proyecto democrático y popular con lo que está pasando en nuestro país ¿no? entonces hay una serie de contradicciones ¿no? de que uno se pregunta bueno y que ¿cómo posicionarnos en el presente con una palabra que construye que tenga peso? exacto pero que se degrada a un mismo tiempo si lo que sucede con esta posición de la denominada cultura de la cancelación que en realidad ya si se llama cultura es porque es una posición que está tomando espacio ¿no? en espacios diversos es que lo que intenta es arrasar con aquello que se suponía que era el pilar democrático que es la libertad de expresión entonces hay determinados autores o determinados artistas que se dejan en silencio por distintas cuestiones que en definitiva yo creo que es una tensión como una fricción entre realidad y ficción ¿no? como que nuestra época está tan sumida en las ficciones todo aparentemente es una gran ficción la política se muestra como una gran ficción que el público en general intenta ver o intenta buscar la realidad detrás de la ficción acaparar la realidad y estas políticas de cancelación yendo a la a la biografía de los autores a la biografía del artista es como si quisesen atrapar esa realidad en lugar de construir sobre la ficción porque en realidad lo que ustedes intentaban era justamente ofrecer ficciones de todas maneras el título de fricciones la R entre paréntesis justamente me parece que da cuenta sobre esta cuestión ¿no? como una ficción que uno ofrece no es suficiente del todo y el otro está buscando siempre detrás de esa ficción sujetarse a una realidad y esa realidad puede ser bueno no sé la ideología del artista la vida personal del artista algún dato de la personalidad de un artista y entonces arrasa también con la idea de el lugar del arte el lugar de la cultura también finalmente ¿no? exactamente exactamente yo creo que me gustaría mucho que el libro esto que fue pensado como libro también como revista por la tradición que tiene en el teatro cubano la publicación periódica de una enorme presencia ojalá ojalá que se lea es lo que quisiera ojalá que se lea porque es tan evidente todo lo que ahí se habla de todas las tensiones entre verdad y verosimilitud entre ilusión y realidad en todo lo que el teatro cubano está experimentando en los últimos años sobre lo que es el teatro documental el rescate historiográfico de algunos de los investigadores que está ahí es decir no hay manera de ser libres ni de pensarnos en libertad si no es desde la historiografía y desde un manejo del archivo con ética ¿no? entonces sí creo que anhelamos políticas de memoria de verdad y justicia como acá en Argentina el Estado digamos ha establecido ha impulsado y entonces yo me pregunto si cuán urgente es que desde el Estado del que formamos todos es decir desde no se generen esos diálogos porque yo me quedo como pesimista de si algo como esto no puede volver a ocurrir es decir pensé que los artistas los intelectuales teníamos un poder para poder establecer una plataforma de pensamiento desde una diversidad y precisamente por eso porque nadie nos invitó a militar una idea ni a acompañar desde la fe sino desde la investigación claro claro entonces digo es urgente que que esto se genere también como una como una política de Estado que por otro lado si no sucede una herida y una herida en la memoria porque no es solamente una herida para esta generación o para ustedes o para los que hicieron este trabajo sino también hacia adelante hacia el futuro es una herida que se establece en la memoria del teatro y de los artistas y del público también porque el teatro no es solo los que lo hacen claro sino es aquellos que van ahí a participar de ese ritual entonces aquellos que no pudieron participar también se encuentran heridos en esta memoria bueno sabemos que históricamente hasta en Roma existía ese instituto llamado Daminati Memoriae que era aquellos que no coincidían con determinados regímenes políticos eran silenciados borrados de la memoria pública y esto pareciera que está en el mismo registro si uno se da cuenta que hay una disputa enorme la revista de alguna manera da cuenta de todo eso por ejemplo de experiencias que en el teatro cubano tuvieron mucho que ver con la participación y nunca con el consumo que yo creo que eso es algo que distingue mucho al teatro por ejemplo en contraste con las artes plásticas el teatro casi siempre está por fuera del mercado y entonces eso también es todavía en muchos sentidos artesanal hay poca industria ahí también entonces también se discute mucho en esta parte del texto en relación a esto a los circuitos a la circulación entonces uno dice bueno cómo está circulando el arte cubano internacionalmente todo lo que se habla del bloqueo por ejemplo cómo identificamos eso cómo esta guerra que es mundial digamos que va cambiando de nombre va cambiando como si fuera de zócalos en la televisión pero que es una guerra parecería única o como en algún momento yo menciono es decir más allá de que Cuba o el gobierno cubano diga que es socialista sentimos que es un estado neoliberal que compartimos con Argentina y con toda América Latina y con todos los países de alguna manera tercermundistas o es decir esa condición de neocolonia esa condición de neoliberal está presente y entonces bueno uno se pregunta de qué forma el arte va a posicionarse es decir uno cuando hace esto somos artistas tenemos somos investigadores tenemos posturas investigamos no es que vamos con una verdad está bueno que también que podamos conversar no hay que estar de acuerdo para nada pero lo que no pueden es acallarnos sí lo que pasa que esta teoría de esa cultura de la cancelación entra dentro del mercado en el sentido que es parte de una industria la industria de la cancelación todo el accionar otro es ir en contra de esa cuestión ahora vos crees que hay un diálogo entre el teatro cubano y el teatro argentino dialogan de alguna manera bueno a ver es interesante es muy interesante esa pregunta nosotros en Cuba como tenemos esta formación que tiene mucha mucha presencia en lo latinoamericano se conocen a muchos artistas argentinos han ido mucho a Cuba no sé si los artistas argentinos nos conocen tanto me parece que un poco menos porque también a veces me parece que el teatro argentino funciona para América Latina como Europa funciona para el teatro argentino no es muy central tiene una centralidad tremenda entonces yo creo que es muy es una gran fuente de inspiración por ejemplo el modelo de organización del teatro independiente a mí me parece que tiene mucho para darnos a nosotros en esta organización por ejemplo en cooperativas en que son elencos no estables Cuba funciona todavía en una estructura mucho más estática de elencos estables de un teatro de grupo que se ha probado que no funciona mucho porque se se burocratiza digamos así que hay mucho para para influirnos mutuamente quizás Cuba tiene un teatro más ritualizado con una cercanía a la realidad social mucho más directa que el el teatro pienso que de Buenos Aires porque no conozco tanto el teatro argentino en toda el enorme potencial del país pero pero bueno tenemos muchas conexiones a nivel de la parodia a nivel del grotesco de todos estos géneros que funcionan siempre como géneros de rebeldía de no sujetación ¿no? entonces pero sí creo que que la estructura de producción la forma de producción está también por renovarse en Cuba y tendría mucho para replicar de lo que sucede acá y vos crees que entonces en la revista uno puede y en la revista libro digo porque es de una extensión muy singular uno puede atravesar todas estas instancias y armar un diálogo en acción justamente ahí yo creo que sí yo creo que aparece bastante lo que está pasando en el teatro cubano en los últimos tiempos yo en algún momento en el catálogo como tú mencionabas Ana pensé bueno si este es un mega evento de la imagen ¿no? cómo aportar desde el teatro pensé que desde la palabra ir en contra es decir no intentar parecernos ¿no? sino ir con la palabra que ha sido como la gran ruptura la gran innovación del teatro cubano del siglo XXI más su dramaturgia incluso muchas veces una dramaturgia que todavía no tiene una apuesta que bueno que digamos estas experiencias como más cercanas sería al circuito de las artes visuales entonces bueno es una palabra que por eso en la conferencia performativa digamos que es una palabra que muchas veces puede ser más cercana a la performance pero también a una conferencia o una clase más al uso o a una muestra expositiva o una entrevista ¿no? en ese sentido es como muy modulable ¿no? muy funciona así como muy de mecanismo de ensamble ¿no? una cosa se va como ensamblando en la otra bueno Nara Mansur estamos muy honrados desde la universidad de tenerte de tener esta publicación de que todo el público pueda el público y los lectores claro puedan acceder a este documento tan importante documento en cuanto a la cuestión teatral y documento en cuanto a la cuestión política cubana y política digo de la cultura en general la política cultural el archivo de Somos y de cómo está funcionando hoy día lo publicable y lo callado de modo que la universidad de San Isidro está honrada y es un privilegio tenerte acá en el sur con nosotros muchas gracias gracias muchas gracias